Cambiamos de tema porque, boludo, gracias a Dios, no nos dimos cuenta, boludo 30 minutos del bar. Te tengo una pregunta. Te veo así, viste, zapada, hablas. Prácticamente cuando hablas para allá no te escucho mucho. ¿Vos venís del psicólogo? ¿Estás bien? ¿Tomaste algo? No. Me parece que es hermoso este tono cancino, escuchándonos. Se terminó para mí también ese griterío del periodismo. Eso yo creo que ya está, no lo hacen más en ningún lugar del mundo. No hay más mesas donde todos se putean. A mí me gusta ver programas de otros lugares también. Recordá esto que estás diciendo. Sí, claro, por hoy. Si es luna hay que volver otra vez, agarramos las katanas. Recordá esto porque van a pasar cosas. Es por una semana. En nuestro fútbol van a pasar cosas. Tengo mis convicciones, pero las voy a cambiar. ¿Cómo entramos al tema, VAR? ¿Quieren el disparador que preparó producción? ¿Cómo querés entrar? Sí, está todo bien. Haciendo yoga entrar. ¿Cómo te gustaría entrar? Ale, tranquilo. Son bravos, son lindos. El partido se para en cinco minutos, cuatro, tres. ¿Y con ese tono? ¿Cuánto se juega? Diez y diez. Diez en el primer tiempo, diez minutos en el segundo. Tranquilízate, ¿para qué querés ir ahí? ¿Es justo el lugar? ¿Es justo el lugar? Te jalo, si ya está puesto. No lo damos vuelta. Vamos al informe, dale. Gracias. 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 Gracias.